Hola, ¿qué tal? Soy el aspirante Diego Solano Cortés y bienvenidos a esta nueva cápsula del Sendero Cuaresmal. El Evangelio de Juan nos dice, Jesús prosiguió cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, lo que el Padre me enseñó, eso digo, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esto nos recuerda que siempre hay que seguir la voluntad de Dios, así como Jesús hizo la voluntad de su Padre, nosotros también debemos estar conciliados con Él. Nosotros nos cansamos de ser perdonados, pero Dios nunca se cansa de perdonarnos, palabras del Santo Padre. De igual manera, siempre hay que tener fe en esa conciliación con Dios, siempre tener esa apertura para con Él, a pesar de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Podemos pensar que no somos merecedores del perdón del Padre, pero Jesús siempre nos recalca que podemos ser perdonados, que podemos ser amados, a pesar de cualquier circunstancia que hayamos hecho. Está como la lectura de Moisés, que al levantar la serpiente, han sido curados de cualquier dolencia o enfermedad. Y aquí nos remonta a que Jesús, al ser levantado, al ser crucificado, podemos ser sanados. Él ha redimido a todo el pueblo entero de Dios. Siempre tengamos presente la bondad y la misericordia de Dios. Esto hace a que siempre seamos perdonados, a que siempre estemos con Él. Nosotros también debemos de buscar la reconciliación para con Dios. No dejemos que nos asegure la culpa, no dejemos que el pecado domine nuestro ser. Al contrario, buscar a Dios en cualquier situación de nuestra vida. Dios espera a que nosotros vayamos a su encuentro, pero también Él va al encuentro nuestro. Para así poder estar juntos, Dios lo que quiere es que estemos siempre conciliados con Él. Claramente somos libres, pero Dios quiere lo mejor de nosotros. El amor de Dios es inmenso, que nunca se cansa de perdonar. Así que siempre estemos junto a Él en cualquier circunstancia. Busquemos el perdón a través de la reconciliación y que en esta cuaresma remontemos cada uno de los pecados que hayamos cometido. Que Dios te bendiga y prepárate para la Semana Santa. Que el esplendor del Rey está cerca. Gracias. 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 Gracias.